Y hablemos de Edison Flores, porque durante la semana a mí me llevó un comentario que me llamó muchísimo la atención y lo voy a hacer público, por más que quien me lo dijo, ten cuidado en la televisión ¿Por qué hicieron los ojitos? No tengas miedo Uno acá pierde amigos, uno acá pierde muchos amigos, yo perdí muchos amigos acá en el fútbol Y me dijo... La verdad es una, la verdad nunca hay dos verdades Edison Flores no se va a jugar al fénor de Holanda y no se fue a Europa antes porque un jugador, un referente importantísimo de la selección peruana Un líder que ha sido capitán de la selección peruana manifestó que Flores no tenía la talla y tampoco tenía, la otra palabra, ¿cuál era? La intensidad, no tenía la intensidad Eso dijo Martín, eso dijo Martín Para jugar en Europa, lo dijo según me lo dice en la radio, lo dijo referente y en algún momento capitán de la selección peruana No, 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 te falta algo, te falta algo, porque él dijo dos cosas Que Edison Flores no tenía fuerza para jugar en Europa y la segunda cuando le preguntaron ¿Quién es este jugador? Así es, si le preguntaron si la plata que estaban pidiendo por Edison Flores la valía Él dijo que el jugador solamente valía la tercera parte de lo que estaban pidiendo O sea que 400 mil dólares Y pagan 200 millones por Pogba Que es un perdedor, o sea en finales siempre pierde Es un gran jugador, era mi jugador fetiche, pero bueno Pero lo que me preocupa a Finanza, lo que me preocupa Que el manager del Feneor Pelle, perdón Cuando viene acá dice que al jugador le falta intensidad Lo dijo Entonces un poco, un poco, le da la razón a este futbolista peruano Que da casi la misma característica de que Flores le faltaba El manager del Feneor se portó pésimo con la gente de la U Se portó pésimo porque buscó un pretexto Buscó un pretexto para no contratarlo por no querer pagar Y por simplemente querer prestarse a un jugador No sé, no es un directivo importante de la U Y se portó pésimo el manager holandés del Feneor Con el pase de Flores y con lo que tenía que hacer Como una persona de palabra irresponsable con la U Yo te voy a explicar una cosa Cuando te dicen que eres un jugador y te dicen que vale un millón y medio de euros Tú dices, ok, yo voy a ver ese millón de euros Vienes, lo miras Y bueno, y juega mal Pero esta negociación Pero vale esa plata Esta negociación no la hace Juan Pérez Esta negociación la hace Solen Lerby Solen Lerby tiene la primera agencia más importante en Holanda de futbolistas El Dani es el volante del 86 Entonces, es tan así que Solen Lerby tiene fuerza No me interesa la opinión de Solen no sé qué cosa Solen Lerby es el celebro de aquel equipo del 86 El capitán No Su capitán era muerte El capitán era muerte Están así que Lerby Están así que Lerby es tan rápido Que sobre la marcha cambia la escena de Holanda Y lo pasa a Dinamarca Bueno, y también me llegó la información Solen Lerby maneja todo el mercado Me llegó también la información Lalo y Ricardo De que un, esto es duro, a ver Y esto lo tengo que decir Y sé quién es y me duele porque también le tengo aprecio Pero un integrante del comando técnico de la selección Mira cómo la gente, todos están escuchando Todos tienen que, cómo les encanta el chisme Mira cabello, escucha Espera acá, escucha más cerca si quieres Un integrante Que no es Gareca, no es Gareca Un integrante, no sé Un integrante del comando técnico de la selección peruana Cuando lo llama una persona importantísima De una liga de primer nivel de Europa Y le dice Quiero contratar a ese chiquito Edison Flores Para que juegue aquí en Europa En una liga importante Le dice No, ese chico no vale Ese chico no está para Europa Un integrante del comando técnico de la selección peruana Pero ahí hay una contradicción Porque si forma parte del comando técnico Y Edison Flores Es titular en la selección Pero si estamos hablando Que un integrante del comando técnico Y un jugador de la selección Le están tirando para abajo al jugador Entonces no hay Ya entendemos por qué No hay forma de que el chico tenga posibilidad de salir Si esto es verdad Si esto es verdad Ya entendemos Bueno, vamos